Soy básica te dice la rubia Money Campari con cumbia Tinelli Tinelli Dinero Dinero ¿Eres un loser? Aquí podemos ayudarte Aquí podemos ayudarte Tenemos la solución Sifle, rápida y eficaz Presta mucha atención colega Chirola, cobre, gamba, guita, guitarra, luca, mango, morlaco, mosca, plata, teca, tela, pasta, duro, piete, moneda Todos detrás de lo mismo Todos detrás de lo mismo Querer y pensar egoísmo Soy básica te dice la rubia Rubia, money, 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 moneda De un loser, estar, duro de frac, la nave para ir a San Telmo Viajar, fumar, tomar, jalar, da igual Money, campari con cumbia Chirola, cobre, gamba, guita, guitarra, luca, mango, morlaco, mosca, plata, teca, tela, pasta, duro, billete, moneda Todos detrás de lo mismo Soy básica, te dice la rubia Te dice la rubia, te dice la rubia Con cumbia, te dice la rubia Nelly Dinero ¿Eres un loser? Aquí podemos ayudar Aquí podemos ayudar Tenemos la solución Simple, rápida y eficaz Presta mucha atención, colega Chirola, cobre, gamba, guita, guitarra, luca, mango, morlaco, mosca, plata, teca, tela, pasta, duro, billete, moneda Todos detrás de lo mismo Todos detrás de lo mismo Querer y pensar, egoísmo Soy básica, te dice la rubia La rubia Moneda Moneda Te gusta Estar Duro de frac La nave Para ir a San Telmo Viajar Fumar Tomar Jalar, da igual Money Campari Con cumbia Chirola Cobre Gamba Gita